Buen día República Oriental del ¿En dónde estamos en materia internacional a nivel continental? Porque creo que nos podemos dar la oportunidad con él de conversar estos temas, les aclaro que Héctor Neupari es un intelectual peruano de renombre, inclusive a nivel ya regional, conferencista, escritor, él es jurista, es abogado, abogado, procurador, docente, tiene varios libros, si me equivoco cinco, yo acá tengo una lista de cinco libros muy interesantes, y él es, digamos, un teórico del liberalismo, es uno de nuestros teóricos liberales de nuestro continente, y vamos a conversar con él desde esa perspectiva, cómo está viendo geopolíticamente, hoy por hoy, América Latina, respecto a que, por ejemplo, Ignacio Lula da Silva retomó la presidencia de Brasil, Dilma Rousseff, es la presidente del Banco Nacional de Desarrollo en Brasil, y Perú, ¿qué pasa con Perú? Perú tiene problemas en fronteras con Chile, por ejemplo, Boluarte, que está reclamando esa seguridad fronteriza, le reclama también al presidente de México, bueno, determinados temas vinculados a a lo geopolítico, ¿y qué pasa con Castillo? ¿Qué pasó con con aquel presidente que intentó dar un golpe de estado? ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina estamos en un año electoral, en un año electoral en el cual se perfila, digamos, como candidato firme a la presidencia, el mediático economista argentino, Javier Milei, están dando las encuestas, está muy alto, que está despegado prácticamente, bueno, Javier Milei es un liberal, un liberal radical, que plantea su perspectiva liberal para solucionar los gravísimos problemas estructurales de una Argentina sometida también a ese imperio hegemónico del populismo de izquierda, a la cual, bueno, fue sometida durante tantos años por el kirchnerismo que hoy por hoy está en el poder desgobernando a ese país en un proceso hiperinflacionario absolutamente descompensada Argentina en materia económica. Uruguay, Uruguay, bueno, Uruguay un país pequeño que venía con la intención de hacer un TLC con China y China se desmarca a raíz de estas negociaciones con Brasil, diciéndole al enanito del sur, mira, quédate tranquilito ahí, no vamos a hacer ningún TLC, vamos a ver si arreglamos algo con Brasil respecto al BRICS, porque le estamos compitiendo a los Estados Unidos y le queremos competir al dólar. Sin embargo, Milei dice hay que dolarizar Argentina, Bloomberg dice hay que dolarizar América Latina, y el gran economista, también norteamericano, Steve Hanke, dice exactamente lo mismo, hay que dolarizar América Latina porque está, bueno, vamos a emplear la expresión clara y criolla, hecha pelota. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está Rubén? Muy bien, bueno, son tiempos de conflicto y resistencia en América Latina, ¿no? Yo creo que lo que está pasando ahora es, evidentemente, la consecuencia de la propia elección de los latinoamericanos por gobiernos que atizan el conflicto, que atizan el conflicto al interior de sus sociedades y que atizan el conflicto hacia afuera de ellas, ya a nivel gubernamental, ¿no? Ahora, también es pertinente señalar que hay amplios sectores de las sociedades latinoamericanas que están guiadas fundamentalmente por la fraternidad y la hermandad latinoamericanas y que, digamos, distancian de estos procesos que generan estos conflictos, que son fundamentalmente, en el caso de Perú con Chile, ahorita recientemente con el tema de la frontera, que es completamente ajeno a la realidad de ambos países, incluso sabiendo que se trata de dos gobiernos de izquierda, a los gobiernos de populismo de izquierda, pero que no, este, digamos, meritúa un conflicto de ambos países, sino que, efectivamente, estamos ante la realidad de una migración que, como continente, otra vez, nosotros, este, de una migración que huye desfavorida de una, de una, de una economía destruida, como es la venezolana, y que, al mismo tiempo, también, lo que pasa es que se quedaron los delincuentes venezolanos sin víctimas a quienes robar en Venezuela, ¿no? Entonces, este, ya, es lo último que está fundamentalmente saliendo del país, si esa situación persiste, pues Venezuela va a ser un territorio completamente deshabitado, con los graves problemas que ello trae, obviamente, este, frente a esta suerte de internacionalización de la violencia y de la, y de la delincuencia, por lo menos a nivel, este, latinoamericano, ¿no?, que obliga, obviamente, a respuestas, este, de naturaleza represiva, del cual los gobiernos populistas de izquierda prefieren no, como, como todo en América Latina, ¿no?, este, la puerta, la puerta nunca, nunca se deja ni, ni completamente abierta, ni completamente cerrada, ¿no?, el continente, a veces, este, o se queda o se pasa, ¿no?, y entonces, y eso, obviamente, este, trae, este, veros problemas que, obviamente, no son completamente ajenos a las relaciones bilaterales entre Chile, ¿no?, o sea, digamos, estamos en un problema que acomete ambos países, y lamentablemente, este, en el caso de una gobernante que, digamos, como el caso de Dina Boluarte, que lo que está tratando de hacer es durar, ¿no?, y frente a un, un, un gobernante como Boric, que está acorralado por las propias circunstancias de ser un populista de izquierda, con esta generación de violencia y de delincuencia que tiene en su propio país, ¿no? Sus propias medidas, este, económicas lo han acorralado, por ejemplo. Así es, entonces, este, lo que pasa es que, obviamente, nosotros, y es duro decirlo, nosotros en América Latina no hemos aprendido las lecciones de lo que implica un comercio libre, una moneda sana, un gobierno limitado, este, la búsqueda de la paz, este, social y de la concordia cívica, ¿no?, y de la fraternidad ciudadana como elementos que se deben promover permanentemente para, efectivamente, garantizar supervivencia, superación de la pobreza e incremento de la prosperidad, ¿no? Doctor, ¿podemos decir respecto a eso que usted apunta que son, 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 este, aspectos fundamentales para, para entender lo que sería la consagración de una unidad nacional? Esos aspectos no son, este, los que darían garantías a, a un sentimiento de unidad nacional, que es lo que no se ha logrado en América Latina, es decir, muy fragmentada políticamente, ¿no?, por, por, por ideologías que, que fraccionan y que son, inclusive, internacionalistas. Hoy por hoy campea este proyecto del socialismo del siglo XXI, esa Venezuela, como usted dice, que tiene a esos delincuentes que, claro, ya prácticamente, bueno, desvalijaron a todo el mundo y ahora está el peligro de que se extiendan, ¿no? Sí, claro. Es decir, para la región también. Así es, ¿no? O sea, yo creo que ahí urge una respuesta, digamos, latinoamericana, que, que efectivamente, eh, incrementaría el problema, este, de responder, obviamente, como tú has dicho, a, a las propias unidades nacionales, responder, obviamente, a la, en el caso de los gobernantes populistas de izquierda, eh, a su primer deber constitucional, que es proteger a sus naciones, ¿no? Entonces, es un momento de decisión, a nivel, primero en el caso de los populistas de izquierda, de si van a responder al dictado de una ideología internacional, que aquí es el conflicto, este, peregniza la pobreza, y genera esta suerte de odios, este, de clases. Sí. Y van a responder a su, a su primer deber, que es el de proteger a sus, a sus ciudadanos, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese, por eso decía, son tiempos de crucificar y resistencia. La población lo que tiene que hacer es resistir, recurrir a todas las variables legales, este, que le permitan la protección de su propia vida y de su, su propia propiedad, para empezar, ¿no? Organizarse democráticamente, obviamente, uno de los valores que, con los cuales, este, estas poblaciones latinoamericanas, los ciudadanos latinoamericanos tienen que organizarse al interior de sus propios países, es el de, es el de la unidad nacional, ¿no? Cada país, Uruguay, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, tiene sus propios problemas, ¿no? Sin duda. Entonces, urge, urge, digamos, resolverlos y no incrementarlos con esta situación, con esta situación de migración. Obviamente, hay que respetar los derechos y la presunción de inocencia de los ciudadanos venezolanos, pero ellos deben regresar a su país, deben regresar a su país de origen, ¿no? Pobrecito, pobrecito ciudadano venezolano, ¿no, doctor? Porque cuando le dice a usted, tiene que regresar a su país, y ese país es una brutal dictadura corrupta, inclusive, inclusive, es estando un fenómeno similar al de, al de Siria, en el Medio Oriente, porque, porque es tierra de nadie, Venezuela, ¿no? Está explotada por distintos grupos, está, está el Hichbolá, están, este, evidentemente los cubanos y el G2 metido ahí por dentro de, de todo el régimen también, este, los chinos con mucha intención están ahí también, es complicado, es el panorama de Venezuela, ¿no? Yo creo, yo creo que, digamos, eh, desde el lado de la, de la centroderecha latinoamericana, desde el lado de los sectores eh, liberales, democráticos, y de centro republicano, incluyendo centro izquierda responsable, yo creo que es hora de hacer, creo que ya lo dijimos en tu programa, ¿no es cierto? Una suerte de rompimiento de relaciones diplomáticas a nivel continental con Cuba, es decir, no podemos llegar a este extremo de, 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 de balcanización, de, de, de convertirnos en el nuevo oriente próximo, ¿no? Y esperar que terceros solucionen nuestros problemas, incluyendo en el caso de los propios americanos, somos nosotros, nosotros los latinoamericanos los que debemos resolver nuestros propios problemas al interior de nuestros países, y por supuesto, en el caso de las relaciones con, 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 con otros países, este, obviamente, este, a través de las vías diplomáticas, ¿no? Lo que ha pasado con Castillo es, obviamente, el, el, lo que yo llamo el efecto Castillo, ¿no? Cosas con las que se ha visto, que, que le han tocado para, para decirlo en términos, digamos, comunes. Más coloquiales. Más coloquiales a, 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 a Dina Boluarte. A Dina Boluarte le, le toque el efecto de una economía, este, ralentizada, ¿no? De una economía que, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, iba en, 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 en una, en una situación de empobrecimiento, a pesar de sus enormes fortalezas, de la fortaleza monetaria, y de su fortaleza, digamos, macroeconómica, ¿no? Este, por supuesto que la dolarización es una, es una medida que justamente se inició en el Ecuador. Yo quiero recordar aquí a Dona de Ampuero, este, la notable economista en su cotidiano de economía política, el GIEP, que fue, digamos, ella y su equipo económico, Franklin López Buenaño, y tantos otros, los que impulsaron el proceso de dolarización, ¿no? Este, y ahora, claro, en, 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 la solución que nos dan los políticos, los políticos populistas de izquierda a esta, a, a, es una yuanización. Es decir, es una, es una vida hacia adelante, es un saltar hacia el abismo, ¿no? Porque, digamos, si uno tiene una situación de libertad a cambiar y absoluta, nadie cambia un yuan, o sea, porque es una moneda dirigida por una economía eh 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 comunista, ¿no es cierto? Este, centralmente planificada, donde efectivamente su, así es su valor, vamos a decirlo con claridad, es el papel higiénico, porque con toda claridad, es una moneda que nadie intercambia, menos en América Latina, ¿no? Y entonces, en ese propósito, o sea, digamos, ya estamos entrando en el caso de los populistas de izquierda latinoamericanos, no solo a este, atentar contra la vida y la propiedad de las personas, sino contra sus propias independencias monetarias. Claro. O sea, es una situación de verdad nunca antes vista, por eso a mí me sorprende la, el silencio y la pasividad de la centro de derechas latinoamericanas frente a un acto realmente de ultraje económico a las, a las, a sus propias naciones, ¿no? En el propósito único de estos, de de estos populistas de izquierda, en el único propósito de permanecer en el poder. Es decir, ya no solo les interesa que irrumpan las, las. Sí, es así. Eh, se quedó un poquito la imagen. Y las, y las empresas y las bodegas de los propios países, y y si no ahora pretenden, en el caso de Argentina, este, eh, ya, eh, abandonar el sistema económico en su integridad, ¿no es cierto? Pretendiendo que se, que haya un intercambio internacional monetario, un, una, un intercambio cambiario con una moneda que nadie comerse en América Latina. El resultado obviamente va a ser, este, que la, el, el, la, 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 la dolarización obviamente se va a venir por el lado del sector informal en Argentina, mientras que el resto de los argentinos van a vivir en una economía de trupe, es un regreso a la edad de piedra. Sí, sí, sí. Entonces, y y y obviamente. Ignacio Lula Silva plantea lo mismo para Brasil. Plantea, plantea una especie de 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 comercio con China en chuanes, ¿no? Y y inclusive plantean establecer una moneda de Mercosur. Otro gran problema. Sí, claro, por por supuesto, porque obviamente, obviamente como el corrupto Lula Silva y la corrupta Dina Rousseff, ya no pueden vender esta suerte de constructocracia, ¿no? Esta esta suerte de corruptela de la construcción a nivel continental, ¿no es cierto? Este ahora están tratando de promover esta situación monetaria para obviamente continuar este con ese proceso de corrupción. Obviamente cuando tienes una presidenta, digamos, es guerrillera, incapaz cuando fue cuando fue gobernante, ¿no? Bacada y efectivamente con enormes sospechas de corrupción, es como poner al gato despensero al ponerla a la dirección del bancos de la reserva. Totalmente. O sea, es poner a un criminal a la en la en la dirección monetaria este de todos los brasileros. Ellos lo eligieron, correcto, pero eso no significa que el resto de países de América Latina tengamos que seguir ese mayúsculo despropósito, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda, doctor. Además, este todo esto adolece de de una profunda irracionalidad, por ejemplo, el caso de China que plantean en este eje geopolítico hacerle la guerra en varios frentes a Estados Unidos y sus países aliados es el socio principal de Estados Unidos y sin embargo está planteando combatirle al dólar. ¿Cómo se entiende? Que el socio de la balanza principal de Estados Unidos. Además, los chinos saben perfectamente, como usted bien dice, que el dólar es una moneda fuerte, fiduciaria, muy fuerte, de un gran intercambio a nivel internacional y que está prácticamente parificada a otras monedas fuertes como el euro, como la libra, es decir, el yuan, como usted dice, es papel higiénico, no tiene ningún sentido. Y traer esa receta económica a América Latina, peligrosísimo, porque como usted dice, es desde el Brasil, país gigantesco, ¿eh? Con con estos criminales de Estado, reinicia, resetea el régimen populista de izquierda hacia hacia el marcim, hacia el socialismo del siglo Ignacio Lula da Silva. Coloca a esta mujer que, recordemos, cayó por un impeachment, como presidenta fue destituida, es decir, vamos hacia atrás, ¿no? Es impresionante. A ver, a ver, lo que hay que decir es que no es irracional, o sea, no es un proceso, no hay una locura, ¿no? No, no, me refiero a irracional desde el punto de vista de la teoría económica, desde el punto de vista de la lógica, este, política estatal, pero sin duda que lo que ellos hacen no es irracional, o sea, es una metodología, yo diría, pre-revolucionaria, ¿no? Sí, hay un intento fundamentalmente, recuérdese usted que cuando el socialismo se instala, ya sea por la vía de los golpes de Estado, o en la intentona del Perú, ya sea por la vía revolucionaria, esta suerte de revolucionarios que toman por el salto al cielo, por la vía democrática, por simplemente porque los latinoamericanos nos levantamos del lado equivocado de la cama ese día. Vienen con el caballito de Troya, después vio, no sé si fue caballo o barco, pero en definitiva vienen, y después por dentro del sistema democrático nos meten una constituyente o una reforma constitucional, etcétera. Así es, así es, entonces, una vez que se instala, es casi imposible sacarlo del poder. Claro, claro. Porque obviamente es su propósito, entonces, están dispuestos absolutamente a todo, es decir, a arrasar, este, con las sociedades latinoamericanas, hasta los cimientos, con el único propósito de permanecer en el poder. Es decir, si nosotros no somos conscientes de que son, como criminales que son, están dispuestos a sacrificar hasta el último uruguayo, hasta el último peruano, hasta el último chileno, en su propósito de permanecer en el poder, este, ¿cómo se llama? Somos pasibles desde una enorme ingenuidad, por no ser una palabra más dura, ¿no? Este, de que efectivamente van a... ¿No le gusta, no le gusta la palabra, la palabra pacato, pasguato, pasguato? Sí, claro, claro, claro. Vamos al diccionario, tenemos montones. Así es, así es. No se olvide que nosotros podemos pagar muy caro esa pasividad. Es que ya la estamos pagando, doctor, ya la estamos pagando. Porque eso que usted dice, ya se instaló y es difícil de desmontar. Por ejemplo, el progresismo legislado en nuestros países, que pervierte el funcionamiento del Estado democrático de acuerdo a nuestras constituciones, ¿no? La separación de poder, el debido proceso, la igualdad de la ley, el principio isonómico igualdad de la ley, con las ideologías de género instaladas como derechos y como delitos, tipificaciones delictivas, el presupuesto de esa ideología. Quiero aclarar esto, cuando hablamos de ideología A, estamos hablando precisamente de eso, de una ideología que se nos instala en nuestros Estados, que no son principios científicos, no son temas comprobados empíricamente por la ciencia. El género, por ejemplo, ¿no? La sociedad inclusiva y de diversidad sexual, con todo el elenco de esos derechos que nuestros Estados están gastando plata y recibiendo dinero también. Claro. Por estas políticas. Ahí hay el argumento de naturaleza constitucional que es el el o sea, la tolerancia y el y el y el derecho fundamental a la búsqueda de la propia felicidad. Sí. No 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 justifica, ¿no? Que se irrumpa en los hogares, que se irrumpa en las familias, que se irrumpa en las escuelas y en las universidades, tratando de imponer a sangre y juego, una idea con la que yo puedo tolerar que exista, pero con la que no estoy de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, no, hay una hay una distancia enorme entre la tolerancia entre quien uno puede educar a sus hijos según su propio criterio y luchar por la búsqueda de su propia felicidad. Sí. Y otra que se nos imponga desde el poder coercitivo, se nos imponga desde el exterior, un conjunto de ideas que son extrañas, que son que son ajenas y que fundamentalmente con la que con la que uno eh 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 tolera, pero no puede puede no estar de acuerdo, ¿no? Y van a colorear, doctor, van a colorear, van a teñir el monopolio de la fuerza del Estado, porque se instalan en el poder coercitivo el Estado, eso es lo que uno no comparte, como usted bien dice. Por supuesto que se comparte que cada quien tenga sus ideas y y que libremente luche por 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 su propósito de felicidad en la vida, pero distinto es cuando se nos imponen ideologías que son extrañas a nuestros procesos constitucionales, tradicionales, este de de unidad de Estado, que además pervierten el sentimiento de unidad de Estado, fragmentan, fracturan la sociedad. Y no y no olvidemos que es una de las puntas de lanza contra eh por ese propósito fundamental de querer hacerse con el poder. Claro. ¿No? O sea, hay hay este desde desde esa imposición de la ideología de género al establecimiento del yuan y la estatización de las empresas públicas, no hay nada más que medio paso. Es un pasito. Es así, exacto, es un pasito. Es un pasito. Y entonces, claro, este se usa el 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 fetiche, como decía Carlos Rosmar, que es un fetiche de la discriminación. Este para como coartada para para poder este irrumpir este fundamentalmente en las vidas y haciendas de las personas. Cuando yo hablo de un comportamiento criminal, no estoy hablando, obviamente, de lo que implica la generación de la riqueza mediante el trabajo duro, la inventiva, la creatividad, la innovación, el emprendimiento, etcétera. Cuando yo hablo de un comportamiento criminal desde el lado del socialismo, es la apropiación por el uso de la fuerza y la violencia del patrimonio ajeno. Exacto. Entonces, y ese y es y el y el mecanismo eh eh digamos constitucional de de coacción de monopolio de la fuerza es 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 pervertido, es desguasado para que el populista de izquierda ejerza esa a a a actividad desde el estado. Exacto. Si nosotros elegimos este eh 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 criminales, luego no podemos esperar que vayan a respetar este nuestra vida, nuestra propiedad y la vida de propiedad de nuestros de nuestros hijos y familiares cercanos, ¿No? O sea, allí los equivocados, los equivocados somos fundamentalmente nosotros, ¿No? O sea, por eso es que de antemano uno no 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 debe cansarse de 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 prevenir estas circunstancias, ¿No? Este eh 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 Doctor, ¿Y qué qué ha pasado? Porque porque evidentemente hay hay un gran sueño del pensamiento liberal como un pensamiento crítico y de una resistencia más intensa, ¿No? Respecto a esta investida que tiene décadas, está investida de por un lado este proceso globalista de un progresismo que le podemos llamar neomarxismo, un marxismo cultural que ha debilitado a todos nuestros estados nacionales, como usted bien dice, es la primera línea de combate, es la avanzada, y después estamos un pasito de todo esto otro que es empezar a desmontar el estado, porque en definitiva lo que busca esta gente es como usted bien dice, es romper el contrato original, es romper nuestro contrato que es la constitución. Y claro, esta gente muy fácilmente va a hacer otro contrato y le van a decir a sus poblaciones que está legitimada la nueva constitución socialista, está legitimada la confiscación. Y ahí estamos estamos en el horno. Porque se va a legitimar con argucias legales este se va se va a hacer este legítimo confiscar, confiscar quiere decir obtener propiedades privadas, el estado va se va a ir quedando con propiedades privadas y van a haber un montón de argumentos muy fáciles para decir esto es confiscado, esto va a ser confiscado por esto, por el medio ambiente, por por recursos que se son naturales del estado, buscan mil mil argumentaciones, pero en definitiva el empobrecimiento de la gente, ¿No? Es lo que lo que queda como resultado. Bueno, lo que ocurre es que nosotros nos tomamos vacaciones y ellos no. Es así de sencillo, el costo de la libertad es su eterna vigilancia, ¿No? O sea, si nosotros queremos establecer la libertad, los valores, los valores modélicos de la misma, ¿No? O sea, la búsqueda de la paz social, la concordia, este la la tolerancia, la fraternidad, obviamente el respeto por el prójimo. En eso no hay descanso. O sea, digamos, en eso no hay descanso. Recordemos lo de la asamblea constituyente de Chile y su pavorosa constitución. Eso no quiere decir esa derrota que fue una insurgencia cívica en el caso de los de los de los chilenos que salieron a defender su unidad nacional, su integridad nacional. O sea, este eso no significa que estos adversarios de la libertad a este se tomen una vacación este luego de esa derrota. Eso no eso no va a ocurrir y de hecho no va a ocurrir en ninguna de las sociedades. Exacto. Latinoamericana, ¿No? Exacto. Y y y nosotros otra vez no no debemos esperar porque no ha ocurrido, ¿No? No debemos esperar, digamos, una salvación de fuera, ¿No? O sea, no debemos y no debemos esperar y no debemos esperar eh lo voy a emplear en términos este metafórico. Llegar a a la situación de tener que estirpar el cáncer, porque eso de la constituyente chilena es alarmante que se haya llegado a esa instancia en la que hubo un borderline ahí, un peligro de quedar para el lado del socialismo, ¿O no? Claro. No no hay necesidad de llegar a ese nivel a ese estado. No, o sea, o sea, digamos, a ver, no no hay necesidad de de volver a mil novecientos diecisiete. Claro. Es decir, o sea, digamos, hay un hay un punto de inflexión en la en la en la en la y y digamos a veces la la carencia de la realidad es que es que no pisar tierra a veces con. Sí, sí, es así, doctor. Estar en el estar estar en el dos mil veintitrés, claro. No significa que nosotros este añoremos ese tipo de 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 sociedades que no son histórica, cultural, valórica y modélicamente completamente a gente. Y que fracasaron. Y que históricamente fracasaron. O sea, no hay campo de ensayo empírico más grande que ese desde el punto de vista científico que los setenta y dos años de la Unión Soviética. Que todos los años que lleva Cuba con su régimen absolutamente despótico, tiránico, fracasado. Doctor, y como como pregunta final de esta nota, por supuesto, lo voy a invitar para una próxima porque esto tenemos que estar en esta resistencia, como dice un periodista español, ¿No? Respecto a estos temas. Estamos en la resistencia. Un poco timidonga, ¿No? Un poco timidona en América Latina, la resistencia. Eso. Liberal y Republicanista, porque vamos a agregar a todos los nacionales que valen la pena, ¿No? Los Republicanistas, los demócratas, hasta inclusive la centroizquierda responsable, pongámosle, que no sea de un perfil radical o marxista, pero digamos que los liberales pensamos que que hay que resistir mucho más. Y hay un tema clave acá, hay un tema clave que es la educación, nuestros sistemas educativos, ahí los perdimos, perdimos el sistema educativo. O sea, yo creo que debemos dedicar todos nuestros esfuerzos, digamos, institucionales, probativos, este, a nivel de los tanques de pensamiento, empresariales, ¿No? De colaboración y cooperación empresaria, en recuperar la educación, este, cívica, republicana, eh, liberal, libertaria, como yo le llamo, de defensa de valores modélicos, este, y quitársela al izquierdo. O sea, eso, esto, eso es una tarea pendiente, ¿No cierto? O sea, este, ¿Cómo no? O sea, hay que, digamos, este, financiar colegios, hay que crear colegios, hay que, hay que, hay que ingresar a las currículas escolares, hay que tener propuestas al respecto. Financiar think tanks, este, programas, este, medios de comunicación, nos faltan. Dedicados, dedicados a la educación. Exacto. Dedicados fundamentalmente a la educación. Exacto. Porque de lo contrario, nosotros a la cuarta hora ahora perderemos la batalla. Exacto. Es decir, no, 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 no podemos pelear como en una trinchera o en una empalizada, este, eh, 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 como se llama en un combate a la defensiva, ¿No? Si el enemigo está teniendo usinas donde nos está formando ejércitos cada de las nuevas generaciones que son del lado. Así es, así es, así es, hay que pasar, así es, hay que pasar a la ofensiva. Sí, sin duda. Hay que pasar a la ofensiva por nuestras repúblicas, hay que pasar a la ofensiva por nosotros, por nuestras familias, por su, por su prosperidad, y fundamentalmente por su libertad. Sí, sí, que es por los niños, ¿No? Los chiquitos que están, los que van a venir, es por ellos, en definitivo. Doctor, muchísimas gracias por esta nota. Quedó pendiente lo de los libros. A ver, espera un poquito, porque este, este, está bueno que la gente se entere que estamos conversando con un teórico enorme del liberalismo en nuestro continente, y y yo tengo por acá, tomé nota, de su trabajo editorial, sus libros, escritor, te repito, escritor, poeta, ensayista, teórico, liberal, jurista, yo no sé cuántas cosas más, le da el tiempo, ¿Cómo le dio el tiempo, doctor? Bueno, veinticuatro horas sin el día, hay que hay que seguir, porque creo que es una batalla. Veinticuatro por siete. Veinticuatro por siete, así es. Liberalismo es libertad, uno de los libros de el doctor Héctor Niaupari, tomar la vida por asalto, al menos esta es la sensación que me quedó a leer el libro, dice uno de sus críticos, por ejemplo, tenemos también libertad para todos, otro libro del doctor Héctor Niaupari, la hoguera desencadenada, otro libro también de Héctor Niaupari, la boca de la sombra, la boca de la sombra, el poeta en este caso, ¿No? El poeta. El poeta. Héctor Niaupari reúne por primera vez su poesía completa, en una celebración de veinte años de producción ininterrumpida de su poesía. Interesantísimo. Vamos a ir consiguiendo estos libros, doctor, y hay que darle difusión también, y muy especialmente a esos trabajos de ensayo, ya más político, institucional, como esos libros, liberalismo, es libertad, y tenemos este otro, libertad para todos. Bueno, y el más reciente, que es la libertad en el corazón, y otros ensayos. Que se lo tengo, lo tengo en el débil todavía, ¿Has leído? Sí, así es. Sí, 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 ya tiene una ya tiene una edición peruana, puedo anunciar que en los próximos días estaremos culminando la edición española. Bien. Y y Dios mediante eh eh a la a segundo semestre de este año eh se haremos la edición chilena con entre zorros y erizos, la edición española con unión editorial. Ajá. Y esperamos este visitar el Uruguay para poder presentarlo, para poder presentarlo allí. Claro que sí. Bueno, así que Dios mediante nos conoceremos personalmente doctor. Por supuesto. Claro que sí. Y lo invito a una próxima nota, por supuesto que sí. Seguiremos conversando. Cuando quieras Rubén. Cuando quieras. Te pase muy bien doctor. Un gran saludo, un gran abrazo a todos los uruguayos y y a ti también. Un gran abrazo. Fuerte abrazo al Perú también, eh. El doctor Héctor Neopari eh 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 una eminencia realmente eh abogado, jurista, poeta, ensayista del Perú, de nuestra hermana república del Perú. Nos vamos a una pausa y recibimos al doctor Conrado Rodríguez, quédate ahí. Conrado Rodríguez, quédate ahí. Conrado Rodríguez, quédate ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.